El Apple Event trajo muchísimas novedades y aquí te voy a decir cada una de ellas. Hola, soy José Miguel y esto es Tecno Pink. El Apple Event fue un evento muy interesante, sin embargo, hubieron personas que tienen opiniones encontradas porque no hay iPhone 12 en este evento. Sin embargo, en las próximas semanas se demora de que sí va a haber iPhone 12, por lo que no es algo tan grave. Lo que sí te puedo contar es que en este evento hubieron dos productos estrellas. Tenemos un Apple Watch totalmente rediseñado y tenemos un nuevo iPad de octava generación y un iPad de cuarta generación. Empecemos por el Apple Watch. El Apple Watch fue un producto súper revolucionario ya que tiene mejoras como la pantalla, que es muchísimo más brillante, y también el hecho principal en lo cual se enfocaron, que es en la salud. Actualmente, el Apple Watch Series 6 te podrá medir el nivel de oxígeno en la sangre, que unido al electrocardiograma será de muchísima utilidad para tus métricas de salud. También, otro punto importante es que tu Apple Watch va a tener muchísimo más inclusión con tus métricas de entrenamiento físico, con lo cual vas a tener en tiempo real muchísimo más información. También, tiene un nuevo diseño, el cual tendrá una correa uniforme que va a ser simplemente más fácil el hecho de quitarte y ponerte el reloj. Otro detalle importante es que el Apple Watch también tiene una gama que se llama el Apple Watch SE, que es una versión muchísimo más económica, que a pesar de que no tenga el electrocardiograma y tampoco el medidor de oxígeno, tiene toda su cara una de las funciones que tiene un Apple Watch normal y simplemente es muy cool, porque el precio, en contraste a las funciones que tiene, simplemente son muy interesantes y útiles. Del Apple Watch tengo un video completo con todos los detalles y con todas las características principales, así que te lo dejo. Otro producto también que brilló por su apariencia es el Apple iPad de octava generación. Es un poco sencillo, pero con el chip A12 se convierte en una máquina de sueños, en una máquina de creatividad y en una máquina de productividad simplemente. ¿Por qué? Porque es el iPad que está enfocada para los estudiantes y para los niños, que van a sacar provecho a un dispositivo que no es tan pro, pero es lo suficientemente poderoso para la experiencia de usuario muy buena. Con la comparación del chip A12, podemos utilizar ahora mismo el Keyboard y podemos utilizar el Apple Pencil de primera generación, lo que complementa muy bien la utilidad que tendrá este iPad actualmente. Por otro lado, tenemos una estrella que en verdad fue mi producto favorito, el Apple iPad de cuarta generación. Con sus diferentes colores y con sus acabados cuadrados y simétricos, simplemente es un excelente iPad y de verdad es muy bonito. Me llama mucho la atención sus colores y su nuevo diseño. Y a pesar de que también cambió en sus internos, simplemente es un producto muy interesante. Ahora va a tener el chip A14, lo cual le va a dar muchísima más potencia para desempeñarse en tareas que antes no eran tan fáciles, pero ahora simplemente con este chip va a ser súper pro hacerlo en este dispositivo porque va a tener muchísimo más potencia. Dejando atrás el chip anterior, que era el A12, ahora con el A14 simplemente el iPad Air va a ir más allá en cuanto a la productividad. Y eso a mí me encanta. Creo, no soy usuario de iPad, pero creo que este iPad sí me la voy a comprar. Otro detalle importante de este iPad es que ahora va a tener el sensor de huellas digitales en el botón de encendido en la parte superior derecha del mismo, lo cual asegura a la marca que es más fácil, más seguro y muchísimo más accesible que nunca. Hay que esperar a ver qué tal porque en verdad me parece un detallito muy cool. Del Apple iPad Air tengo un video completo con todas las características principales. Aquí te lo voy a dejar para que lo veas y amplíes este apartado de informaciones. Pero Apple no se queda atrás en cuanto a los servicios. Actualmente vamos a poder contar con Apple Fitness. ¿Qué es Apple Fitness? Apple Fitness no es más que la integración de una aplicación junto con tu Apple Watch que va a ser prácticamente un entrenador personal, pero directamente en tu muñeca. Va a ser una aplicación que te va a dar entrenamientos paulatinos y un programa personalizado, se podría decir así, con entrenadores muy reconocidos que te van a acompañar en tu viaje de tu acondicionamiento físico. Es muy interesante porque a las personas que siempre buscan ir más allá en cuanto a la actividad física y no es todo tan focalizado, pues esta herramienta y este servicio te va a dar muchísimo más objetivo o muchísimo más impulso, mejor dicho, para tú poder hacer los ejercicios y poder cumplir con tus planes de acondicionamiento físico. También, como Apple actualmente tiene muchísimos servicios conectos, ahora Apple trajo una opción muy importante que es el servicio de Apple One. ¿Qué es Apple One? Apple One es simplemente un servicio que aglomera Apple Arcade, Apple Music, Apple y entre otros, para venderte la opción a ti, solamente pagar una tarifa. Y con esa tarifa, pues ya vas a pagar todos esos servicios conectos que anteriormente tú te matabas la cabeza pagando uno y pagando otro y pagando el otro. Solamente con un solo pago actualmente vas a poder hacerlo de una manera muchísimo más fácil y mucho más eficiente. Mi opinión sobre el evento, en verdad me gustó porque el Apple Watch, todo el nuevo iPad, fueron productos que en verdad me encantaron mucho en cuanto a sus especificaciones, incluso me dieron ganas de comprarlos y no me dio todavía como que el punto de decepcionarme por no ver un iPhone. Estamos pasando momentos muy difíciles en el mundo y yo creo que el juzgar tan duro a las compañías es un poco también desconsiderado porque a pesar de todo son humanos y los planes simplemente cambian. O sea, creo que lo acepto que no tenga iPhone en este evento y espero que próximamente lo podamos tener y disfrutar porque en verdad creo que es un excelente producto y es el producto que yo más espero en todo el año y espero sacarle muchísimo provecho. Aparte de que Apple siempre tiene un evento que simplemente es un espectáculo y tú aprendes mucho sobre su ecosistema. Pero, ¿y a ti? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Designado? ¿Esperabas que no iba a haber iPhone? ¿O ya estabas seguro definitivamente de que iba? Déjamelo en los comentarios y no olvides darle like a este video si te gustó. Para mí ha sido todo un honor tenerte en mi canal. Si no te has suscrito, hazlo porque así tengo muchísimo contenido de tecnología solamente para ti. Es un honor tenerte en mi canal, no es la Barbie, tampoco la puerta de la rosa, José Miguel es tu canal de Ternoprint con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.